Música Buenas tardes en México, Distrito Federal, la gran Tenochtitlan, muy calurosa. Y buenos días, buenas noches en todos los rincones del planeta que nos están acompañando. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro programa, si les digo continuar porque estamos trabajando, estamos tratando el tema de los arcanos mayores del tarot y el día de hoy en Mundo Holístico nos toca el tema de la Emperatriz. Una carta muy hermosa, es una mujer embarazada, casi siempre nos la representan embarazada porque va a dar a luz. Una carta muy bonita, llena de flores, de colorido, de abundancia. Entonces, pues bueno, esta carta, pues muchas mujeres nos tendríamos que reconciliar con esta carta. Porque la modernidad, la mujer, estamos en el papel de querer trabajar, éxito profesional y se está olvidando el tema de la fecundidad y de la femenidad. Aquí se las vamos a dejar para que nos acompañe esta hermosa carta. Los expertos nos dicen que la Emperatriz simboliza la fecundación y la intuición. Es el éxito en la habilidad femenina, la fecundidad. Es nuestra hermana, la esposa, significa bodas, hijos, influencia femenina, bienestar, plenitud, capacidad de motivar a los otros. Es una mujer que dirige negocios, equilibrada, decidida y se basa mucho en su intuición. Pues al día de hoy tenemos a una mujer que no significa que ella esté en un proceso de la Emperatriz, pero con lo que ella hace, el servicio que está realizando en la tierra, pues es toda una Emperatriz, aunque también ha pasado esa etapa de Emperatriz. Porque, pues bueno, yo, es una amiga muy querida que siempre está embarazada, tuvo cuatro hijos y que son hermosos ahora, y ella, pues la describe muy bien esta carta a la Emperatriz y lo sigue haciendo. Sus hijos ya son grandes, ya tiene unos hijos en la universidad, o creo que uno o dos, ¿verdad? Pero como se quedó con… sabe que esa es su tarea y su misión en la vida, de seguir creando hijos, educándolos, dándoles ese amor desinteresado, protegiéndolos, pues ahora es directora de un colegio, y los niños la aman, además de que es psicóloga. Les presento a la licenciada María Elizabeth Trán Rocha, está con nosotros, Mucho gusto que estés con nosotros, y gracias, porque entre tus ocupaciones, ahorita dejaste a todos tus hijos en la escuela. No, gracias a ti, Flor, pero, pues estoy tranquila, afortunadamente hay un excelente equipo de trabajo en la primaria, y yo creo que todo el equipo, pues estamos entregados a la educación, y sobre todo al bienestar emocional de nuestros chiquitos. Sí, qué bueno que toca lo del bienestar emocional. Le decía yo a María Luisa, desde que ella tomó la dirección de este colegio hace cinco años, que como ella ha hecho un buen trabajo, podríamos decirle, con sus hijos, sus hijos son unos niños, viviendo en su etapa de la niñez, de la juventud, son unos niños respetuosos, equilibrados, responsables, disciplinados, y además muy amorosos, los conozco desde antes que nacieran. Y, pues, su misión de María Luisa es que el universo convocó y acomodó todas las cosas al dejarle este cargo de directora, porque ahí tú no nada más eres una directora desde tu escritorio, el escritorio de la dirección y administrar la escuela, sino que a mí me ha tocado ver cómo tú a cada niño le das un trato como que fuera tu hijo, siempre estás atenta, cuando nos hemos ido a tomar un café, me platicas de la escuela y creo que hasta hacen nombres de algunos niños, que este niño está así, que este tiene esto, que ahora está enfermo, que tú te levantas de la mesa del escritorio de la dirección y te vas a darle un vaso con agua cuando un niño va y te busca. ¿Cómo logras hacer esto, María Luisa, desde tu papel de directora? Es que esa emperatriz nunca se separa de ti. Mira, yo creo que el haber tenido cuatro seres maravillosos, pues, va adquiriendo una experiencia como mamá, entonces ya estuve del otro lado, que es lo que quieren los padres de familia para sus hijos dentro de un colegio. Entonces, afortunadamente, vuelvo a ser repetitiva, es un equipo maravilloso el que está en el colegio, como bien dices, los chiquitos es su segundo hogar, se pasan a una dirección técnica, a una dirección general, a una administración y con toda la seguridad los niños no se cohiben en decir, ay, voy a ver a la directora y me va a regañar, no, si tienen sed, mis, me puedes regalar un vaso de agua. Bueno, todas las maestras vamos y damos un vaso de agua. Bueno, en los espacios donde se pueda, claro, o sea, salen de su salón los chiquitos y piden alguna, les duele la cabeza, les duele el estómago. O sea, tratamos de que los niños tengan esa confianza y se sientan seguros, ¿no? Cuando empezamos como administración nueva de este colegio, van los objetivos, obviamente de ofrecer una calidad académica buena, pero que va de la mano la cuestión emocional de los chiquitos, ¿no? Entonces, tratamos, somos un colegio pequeño, pero tratamos todos, todas las maestras conocen a todos los chiquitos, los chiquitos conocen a todo el equipo de trabajo. Entonces, es un colegio de un ambiente familiar, ¿no? No se descuida lo académico, creo que vamos exitosamente hacia arriba, pero siempre tratamos, siempre trato de guiar a todo el equipo de que lo que están dejando aquí en el planeta, de qué van a hacer esos chiquitos. Hay una verdad que pues los tenemos seis años en la primaria, parte, pero nosotros como sus profesoras, les dejamos, créeme, una formación muy importante como seres humanos, ¿no? Aparte de su formación académica, el que sean niños seguros, niños que emocionalmente se sienten bien. Es un colegio donde el equipo ha sabido escuchar a todos los chiquitos en el momento que ellos deciden ser escuchados, ¿no? Sí, sí, lo he visto, yo creo que también, bueno, aparte pues definitivamente tu esencia de mamá, eso es lo que te ha ayudado a ver a los niños no nada más como unos alumnos, sino que los ves como unos hijos, y sí, además los vas viendo crecer desde primer año hasta sexto año, y me ha tocado ver cuando en el festival de fin de año, pues lloras, porque se te van tus hijos, se van a otra escuela, y quizá a lo mejor la solución es que continúes con secundaria también, hasta que sea universidad, porque veo esas lágrimas, alumnos que se despiden del colegio, y después... ¿Te ha ayudado también lo de tu carrera profesional? Pues definitivamente aplicas mucho la psicología, y sin querer das terapia a tus alumnos y a los papás. Mira, este, el, eh, es un colegio que atiende chiquitos con algunas necesidades especiales, no son todos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, los chiquitos que tienen el trastorno de, por déficit de atención, con o sin hiperactividad, son chiquitos normales que pueden estar en cualquier colegio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay que ser, formar una red de apoyo con el terapeuta, a los padres de familia y el personal del colegio, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se busca la fortaleza de los niños, sus debilidades, se presta más atención, requieren obviamente de una atención más personalizada, ¿no? Pero finalmente, pues, se ha logrado muchas cosas con chiquitos, padres de familia que ya salieron, bueno, sus hijos ya salieron, pues, llaman para agradecer lo que dejó el colegio en esos seres humanos que se fueron, ¿no? Entonces, asegurar ese tiempo que requieren estos chiquitos. Tengo, el colegio no es al 100%, pero trabajamos con los chiquitos así. Entonces, es más que nada una comunidad muy familiar. Sí, y se les da ese cariño porque lo que decías, están la mitad del día en el colegio, es como su segunda casa, o a lo mejor la primera, porque ahí llegan toda la mañana. María Luisa, tú hiciste tu carrera de, bueno, te titulaste, eres licenciada en psicología, aparte hiciste un diplomado, pero estabas con cuatro hijos, pues, 20 años, no sé cuánto estuviste de ama de casa al 100%, que en la casa sabemos que ahí aplicas todas las profesiones, enfermera, doctora, administradora, psicóloga, chef, todo, todo. Pero, ¿en qué momento se te ocurre o dices, voy a ser directora de una escuela? ¿O era una inquietud ya anterior? Sí, mira, cuando yo inicié mi carrera, fue con el objetivo de preparar y conocer más a los chiquitos. Entonces, siempre estudié con la ilusión de tener en un futuro algún colegio, había pensado en tener un kinder primeramente, ¿no? Se da la oportunidad de esta escuela primaria y, pues, yo siento que fue un regalo de la vida. Estoy muy contenta, muy satisfecha con lo que hemos logrado y como que es una realización de lo que, pues, como objetivos hacia una meta, ¿no? Pues, me siento muy satisfecha de lo que estoy haciendo, el equipo de trabajo maravilloso que tenemos y la entrega que tiene para todos nuestros chiquitos. Y, bueno, estamos enfocándonos ahorita en el amor de mamá, en esa escuela, en el Centro Educativo Álamos se llama, el colegio. Así es. Pero también, bueno, obviamente, pues, como escuela, como colegio, siguen creciendo. Me has platicado y lo sé por también los maestros que conozco ahí, los logros que han obtenido académicamente. Se ganaron un premio recientemente. Nosotros dirías, nos quieres platicar. ¿Cuántas escuelas compras? Mira, es que se va por etapas. Por ejemplo, ahorita acaba de ser la etapa del himno nacional, coro del himno nacional, en etapa zona escolar. Y, afortunadamente, la ganamos nosotros. Entonces, ahorita apenas viene para, pues, ya la semana que entra, viene la segunda etapa, que es el colegio que representa cada zona escolar. Este va para una segunda etapa. Pero, ¿y ese concurso en qué consiste? ¿Los niños cantan el himno nacional? El himno nacional. Sí, así es. ¿No se equivocan? Como muchas artistas. Bueno, perdona. Sí. ¿Qué se equivocan? Bueno, se ponen nerviosos. Obviamente, son varias escuelas que concursan, las que forman parte de la zona escolar. Y son chiquitos desde segundo a sexto año. Primero no los incluimos. Entonces, sí se está, se ensaya. Ya tenemos una profesora de música. Pues, hacen sus ensayos, lo van practicando. Pero van con esa ilusión. Siempre las maestras les disfruten lo que están viviendo. No es el ganar-ganar, sino que ustedes ya están viviendo una experiencia nueva. A chiquitos, pues, yo les dije, ¿quieres a tu país? Sí. Pues, imagínate que le estás cantando a tu México. Dándole más serenata. Entonces, fue una emoción cuando dieron el veredicto que el Centro Educativo Álamos había ganado. Yo no estaba. Entra la directora técnica, la profesora Adriana León, y fue también la ministra Dora, Mami Rivera, fueron al evento. Entonces, me llaman por teléfono, ganamos. Y fue una emoción cuando fui ya por ellos, porque fue en un auditorio del Instituto Politécnico Nacional, el concurso. Fui por ellos y todos corrieron, ¿no? Ahí sí, me llaman. Y yo iba con otra profesora, y la profesora Misal, íbamos las dos por ellos y corrieron. Y fue una emoción tan impresionante de ver cómo los chiquitos te abrazan y dicen, ganamos, ¿no? O sea, que no es el que, ay, fuimos ganadores y le ganamos a tales que la no, sino que sintieron el ganar un evento tan bonito, ¿no? Sintieron lo que era cantar el himno nacional y a los chiquitos digo, canten fuerte, canten bonito, es un país, ¿no? Entonces, cuando me dicen que ganaron, pues me emociono mucho, ¿no? Y me ha tocado ver eso que corren los niños y como a la mamá que ven y llegan María Luisa y corren y todas la abrazan, de todos los tamaños así, hasta los más grandes, desde los chiquitos que te llegan aquí a la cintura, ¿no? Porque están bien contentos. Ese es un trabajo en equipo. Pues estamos hablando, bueno, la carta de la emperatriz, que la está representando, la representan personas reales en el trabajo, no en lo que ellas a veces son como personas, sino en el trabajo, en el servicio que hacen. Y pues tú lo estás haciendo muy bien, esa mamá eterna, ¿verdad? Y esa persona que siempre está gestando, está creando, y tú estás creando, bueno, para el equipo de trabajo, con la ayuda de todos los colaboradores, estás creando seres humanos, que eso es algo, lo más difícil yo creo, de crear, sea en el futuro del mundo. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Sí, es una labor impresionante. Las profesoras que forman parte de todo este centro educativo al amor, pues son maestras muy entregadas a su labor, muy comprometidas. Somos humanos, a veces tenemos ratitos de enojo, pero son maestras totalmente entregadas. Gracias, si me están viendo, gracias a todo ese maravilloso equipo que ha entregado parte de su formación como seres humanos para dejar una semillita buena para estos seres humanos que van a representar nuestro futuro, ¿no? Más adelante. El que se sigan formando seres con calidad humana, no nada más siempre, a veces, por ejemplo, pensamos como padres de familia, quiero un colegio que sea el plus ultra en la cuestión académica, ¿no? Y nos olvidamos de la cuestión emocional. Finalmente están viviendo una etapa de infancia, ¿no? Que no, nuestros chiquitos no deben de estar, pues, atormentados desde la mañana hasta la noche, estudiar, estudiar, estudiar. Claro. El equipo trata siempre del mayor trabajo, realizarlo dentro del colegio. Dejar tareas mínimas, cuando mucho, entre hora, hora y media, dependiendo el grado, para que los niños les dé tiempo de tener otras actividades, de disfrutar esa infancia tan maravillosa que es en el ser humano, ¿no? Esa etapa. O sea, se trata en la escuela de que aprendan al máximo. Ajá, sí. Y en la casa, pues, una tarea nada más como para que no se les olvide, ¿no? Sí. Que tienen que estudiar. Para reafirmar nada más. Para reafirmar lo que aprendieron, pero que vivan esa etapa de niñez, que no estén, como dices, angustiados. Yo me tocó ver a niños de amistades en otros momentos, o conocidos, o familiares, que eran las nueve de la noche, y los niños con los libros, y estudiando, y investigando, y estaban ya bien angustiados, y muy noche se dormían por lo de la escuela, ¿no? Este, por todos los deberes escolares. Pero, además, pues, tú estás viendo que están dando resultados. Y también en este programa se habla mucho de la salud emocional. Y si los niños tienen una salud emocional, y que la escuela no la vean como algo que, ay, tengo que ir a la escuela, que la vean con ese amor, ese gusto, yo creo que van a rendir más, ¿verdad? Sí, mira, es muy satisfecho. El escuchar padres de familias que te digan, este, fulanito, mi hijo, no quiere salir del colegio. Ellos quisieran vivir en el colegio. Se entiende que hoy, pues, tenemos una época difícil, donde papá y mamá tienen que estar trabajando, entonces ya es muy poco el tiempo que tienen con sus chiquitos, ¿no? Entonces, siempre estamos, así llevamos al frente el objetivo de que los niños se sientan bien, estén bien, se sientan cómodos en un colegio y no sientan que los estén torturando porque no aprendieron, porque no saben, por lo que sea, ¿no? Se trata de estar al pendiente. Tratamos de tener mucha comunicación con los padres de familia en cuestión de si se detecta alguna situación, ¿no? Porque hay muchas cosas que en edad escolar es donde se vienen a percatar los padres de familia que existe algún problema, ¿no? Entonces, tratamos de atender toda esa situación, ¿no? Y los papás están bien contentos. Contentos, gracias a Dios. Muy contentos. En la escuela también, es una escuela bilingüe, y ahorita te voy a hacer una pregunta. Solamente, bueno, ya se usa mucho todas las tradiciones o imitamos o se imita todo lo del extranjero, pero en la escuela también está siguiendo tradiciones mexicanas. Porque, ¿sabes qué, María Luisa? Me había enterado hace un tiempo, reciente, que en la Secretaría de Educación, los libros de texto ya querían eliminar la historia prehispánica. Querían como que nada más se tocara, o que la tocaban así como muy sutilmente, muy poquito, y que todo era a raíz de que llegaron los españoles y que de ahí va a venir toda nuestra historia. Pero, ¿qué hay de cierto en eso? No, no, se sigue, seguimos con todo. Ha habido un cambio en cuestión de la enseñanza, ¿sí? Ahora ya es muy diferente, se involucra más a los niños a vivir, se enseña por proyectos, le llaman bloques, cada bloque tiene proyectos que hay que cumplir, pero hay una enseñanza más, ya no es nada más teórica, de involucrar a los niños a la investigación, ¿sí? No es olvidar, no, no, no. Que se investigue, o sea, si se toca el tema. Hay toda una metodología de investigación, así es ya hoy actualmente la enseñanza, ¿no? Son proyectos a realizar y no, para nada, en cuestión de los historias. Sí, porque así había eso, ¿no? Que estaban como relegando la cultura prehispánica. En la escuela yo también vi que también festejan en el Halloween, pero al Día de Muertos. Como es un colegio bilingüe, se festejan los dos, o sea, nuestro evento de los padres de familia, ahí participan y son los que ellos hacen todo lo que es la ofrenda de Día de Muertos. Ah, los papás. Por ejemplo, los padres de familia son las que realizan. Por ejemplo, este año, la ofrenda se hizo de Pascua, ¿no? Como hace la ofrenda de Pascua, ¿no? Ah, como hace la ofrenda de Pascua. Es muy bonita, sí. Entonces, este, se representó la ofrenda de Pascua, ¿no? Y también se hace el evento de Halloween. O sea, los padres de familia realizan todo lo que es la ofrenda y este, y los niños van disfrazados para festejar el Halloween. Sí, es una escuela que, como dices, eso que no es muy grande, se presta que sea como una familia. Hemos visto cómo han ido creciendo, cómo ha ido haciéndose fuerte y, de verdad, nuestra invitada de hoy, que es la emperatriz, sigue fuerte en su trono, de poder, de emperatriz, de mamá, de cuidadora, de dar ese amor. Y, pues, necesitamos muchos maestros como tú, María Luisa, y tu equipo de trabajo creo que lo están entendiendo y, de verdad, necesitamos más tiempo, más programas y esperemos que no sea la última vez que nos visitas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Nos podrías dar tu correo, tus datos, el nombre del colegio, donde te puedan contactar, María Luisa? Sí, claro que sí. Es el Centro Educativo Álamos. Es primaria. Mi correo es luisa.b.arroba.hotmail.es Pues ahí te van a buscar, las mamás y papás van a estar felices que sus niños estén bajo el cuidado y la observación y ese amor. Es la entrega de todo el equipo. De todo el equipo. Y yo creo que habemos muchas emperatrices aquí en el colegio. Sí, entonces un día vamos a ir a visitar a todas ellas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a ti. Ustedes no se vayan, que ahorita tenemos a otra emperatriz que, con el servicio que hace, también es una emperatriz que ya muchos la conocen en la red. No se vayan, por favor. Regresamos. Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente Planeta 2013 pediatrician la planta Mercior Kirchila. Paraste. 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 Pues ya regresamos querido público. Estamos con nuestra invitada vía Skype. Elena Martínez... Elena. Hola. Pura Gaya. Yo la conozco como Pura Gaya y creo que todos ustedes la conocen. Ella es otra emperatriz, como decía María Luisa Beltrán, que hay muchas emperatrices en su colegio y en todo el mundo, le decía a Pura que cuando me surge la inquietud de entrevistarla, realmente no es porque ella sea una emperatriz en su vida personal, porque en su vida personal yo no la conozco, pero el servicio que ella hace es el de una emperatriz, emperatriz está ayudando a que las mujeres nos reconciliemos con esa emperatriz, esa emperatriz de la fecundidad o del amor a la menstruación, es un tema un poco como que no es común, es un tema que incluso hace recientemente en México no se tocaba mucho tan abiertamente, solamente el doctor, la doctora te podía hablar a las niñas o las mamás, porque ni las abuelitas te podían tocar el tema de la menstruación, y Pura nos está tratando ahora a nivel ya de cursos, de talleres, a que las mujeres se reconcilien con su menstruación, que no tengan ese pesar, esa angustia de que hasta hay un síntoma o un padecimiento que se llama síndrome premenstrual, de que ya existe como síndrome, pero Pura, tú nos podrías platicar primero, pues bueno, presentarte, y de dónde nace esa inquietud de trabajar en este tema tan interesante. Hola, buenas tardes, bueno, en primer lugar, aunque sí me conoces como Pura Gaia, mi nombre es Selena, como le dije bien al principio. La inquietud nace de algo personal, también un conflicto con matriz, un conflicto con menstruación, y una forma de llevarla que no fue fácil. Entonces, a raíz de empezar a observar un poco cómo podía entrar dentro de ese ciclo, observar un poco la menstruación, hace dos años me llevó a sangrar a tierra, lo que yo le llamo recoger la sangre y entregársela a la madre tierra. Con esa entrega consciente lo que empezaron fueron a pasar cosas, empecé a sanar y a tener una participación distinta de mi cuerpo, del ciclo, y de ahí ya nació al rato el taller. De ahí se empezaron a compartir, de ahí empezaron a ver sendas conscientes por parte de otras mujeres, y de verlos juntados. O sea, que nació de una experiencia personal y de un momento dado un conflicto, por así decirlo, con esa sangre sagrada, con ese origen y con esa matriz. Es un camino personal que ahora lo que hago es compartirlo. Y has visto que funciona para muchas mujeres. Sí, bueno, de ver lugar funcionó para mí entrar dentro de ese ciclo, y ahora cada vez más todas las mujeres y hombres que vienen a compartir, porque la sanación grupal, el taller está destinado tanto a hombres como a mujeres, si notan un cambio en relación a su cuerpo, en relación a su físico, en relación a su menstruación. El cambio es grande, porque cuando entregas la sangre de forma consciente, entras un poco en el ciclo de la vida. El ciclo de la vida es el ciclo de la tierra, el ciclo de todo ser viviente que puebla este planeta, y en su proceso de la tierra. Entonces, entrar en el ciclo es entrar un poco en la vida, ser parte de esa vida, ser parte de su universo, de su mirta a él. Y hay una forma de unirse a través de la sangre, de la sangre de vida, de la sangre de menstruación. Todo hombre y toda mujer hemos nacido de esa misma sangre, con lo cual es respetarla, honrarla, valorarla, y mirarla de frente, no esconderla, no taparla, que no sea una vergüenza. Como tú decías, hasta hace muy poquito, solo los doctores y doctoras hablaban de este tema. Había problemas menstruales, a veces la menstruación no aparecía, otras veces cuando aparecía, como en mi caso, era muy, muy dolorosa. Lo único que te daban era una píldora para paliar eso. Entonces ahí el alma te estaba pidiendo un poco la atención, te estaba pidiendo un poco que miraras el origen, que miraras a tu cheque, y miraras un poco esa matriz, ese espacio de vida. Entonces fue otra vez esta mirada, como empecé yo el contacto con mi sangre y con mi menstruación. Y bueno, cuando sentí un poco que a mí me estaba ayudando, y cuando vi un poco que la mayoría de mis pacientes llegaban a la consulta, pues sin matriz, me impactó mucho consultar a una chica que ya no tenía pechos. Entonces cuando decidí, cuando sentí que...